Bienvenidos a nuestro CCT Digital Sayer, el medio a través del cual te vamos a compartir conocimientos, experiencias y sobre todo testimonios de todas las soluciones y alternativas para tus necesidades que nuestros productos tienen para ti. Estamos seguros que día a día tú buscas cómo mejorar no nada más en tus conocimientos sino también en tus habilidades para poder desarrollar mejor los trabajos que tú realizas en cuanto a recubrimientos se refiere. Y de ello vamos a hablar el día de hoy porque te vamos a compartir todo lo que es en referencia a cómo elegir un barniz de nitrocelulosa transparente para madera. De esto y más te vamos a compartir. Mi nombre es Juan Guerrero y de verdad es un gusto enorme estar nuevamente conectados contigo. Y para ello vamos a iniciar invitando a nuestro compañero, el ingeniero Daniel Tena García. Él se encuentra en esa hermosa ciudad de Querétaro, allá en nuestro laboratorio central. Y nos vamos a ir hasta allá para que nos comparta esa experiencia que él tiene de 24 años desarrollando productos para madera de Sayer. Mi estimado Dani, un placer estar contigo. Bienvenido. Mi estimado Juan, buenos días. Es un placer poder estar compartiendo aquí con ustedes y con todo nuestro público un poco de la experiencia que me ha dado a lo largo de estos años ya en Sayer Lag. Muchas gracias Dani. Como sabes, el día de hoy vamos a compartir nuestros cuatro sistemas de nitrocelulosa que tenemos en nuestro gran portafolio de productos para madera. Estaremos hablando de sistema alta viscosidad, altos sólidos, lo que es un producto de nitrocelulosa directo y del acabado cristal. Pero antes, mi estimado Dani, a mí me gustaría compartirte algunos mitos o ideas o creencias que tienen algunas personas o participantes que nos han dejado comentarios en nuestro chat y que creo que es de alta relevancia poderlos aclarar. Porque mira, uno de ellos dice, el curado del barniz de nitrocelulosa es muy lento y por lo tanto no lo utilizo. Pues no, efectivamente es un mito, es un mito que finalmente es falso. El secado del producto de nitrocelulosa se da por evaporación de solventes, es decir, es muy rápido. Obviamente sí es correcto, dependiendo del espesor aplicado, la cantidad de material que apliquemos va a ser el tiempo de secado. Mientras más grueso sea, a mayor cantidad, pues va a tener un secado más lento. Pero en general es muy rápido de secado. Para su manejo, se puede manejar en un máximo de 24 horas. Ah, muy bien. Muy bien, excelente respuesta, Dani, muchas gracias. Mira, otra creencia que tiene el público dice, entre más diluyo un sellador de nitrocelulosa, más me va a rendir. Híjole, sí es algo con lo que llevamos mucho tiempo tratando de cambiar un poco la mentalidad del carpintero. Eso es algo completamente falso. Al final, si yo tengo un litro de nitrocelulosa, de un sellador de nitrocelulosa que tiene 44% de sólidos, pero lo estoy diluyendo dos partes de solvente por una parte de sellador, al final únicamente voy a estar aplicando 12 o 13% de sólidos. Realmente es muy bajo la cantidad de sólidos o la cantidad de capa que queda cuando seca el sellador. Entonces, sí es falso. Aunque de una cubeta saquemos tres cubetas, en realidad para poder cubrir el poro de un mueble nos va a rendir menos. Fíjate qué interesante lo que nos dice mi estimado Dani. Yo te podría decir un poquito en el lenguaje así de los aplicadores que pensamos o que piensan que el diluir o el aplicar un producto y embarrarlo por poner una palabra muy práctica y con que tú lo veas ya aplicado es suficiente y ya se va a ver bonito. Y la realidad que tú no la acabas de aclarar no es tanto el solvente que tú aplicas sino lo que se queda en la superficie de esa madera. Es correcto. En algunos de los videos más adelante vamos a tener oportunidad de charlar un poquito más sobre esto que acabo de comentar. Muy bien, Dani. Muchas gracias. Y mira otro bien interesante. Dice, todos los selladores de nitrocelulosa son iguales. No, cada uno dependiendo de la cantidad de sólidos que tiene, dependiendo de la dilución, va a ser el resultado que obtengamos. También depende obviamente de lo que estamos buscando. Si estamos buscando que en nuestro mueble se vea el poro de la madera, pues podemos aplicar un producto de bajo sólidos para que se siga viendo la madera. Si lo que queremos por el contrario es lograr un mayor llenado, lograr que no se vea el poro, que no se sienta la textura de la madera, pues necesitamos un sellador con más sólidos o bien dar menos capas de barniz. Correcto, Dani. Muy interesante. Muchas gracias. Y mira esta qué interesante. Dani dice, no pasa nada cuando aplico un poliuretano sobre un sellador de nitrocelulosa. Híjoles, es como querer construir una casa sobre la arena del mar. No tenemos una buena base y pronto se va a caer. Así pasa cuando tenemos un sellador de nitrocelulosa y encima ponemos un poliuretano. No tenemos una buena base para, tenemos un producto muy blando abajo y le estamos poniendo encima un producto muy duro. Entonces, corremos muchos riesgos. Se puede estrellar, se puede arrugar el acabado entre los principales riesgos que corremos. Fíjate qué interesante, Dani. Sin duda, nuestros selladores de nitrocelulosa son de última generación y tecnología, pero cuando tú lo mezclas con un acabado que tiene su base o su resina diferente, pasa lo que tú nos estás diciendo en cuanto a que esa edificación va a durar poco. Pero entonces, mi Dani, después de estas interesantes respuestas, qué te parece si entramos de lleno a todo lo que son los productos que el día de hoy vamos a presentar e iniciemos con nuestro sistema de alta viscosidad en barniz de nitro, el NS270 y el NL740. Ok, el NS270 es un producto de alta dilución, sellador que se diluye 2 a 1. La laca de la línea 740 es una laca que se diluye entre el 70 y el 100%. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver un video y terminando el video platicamos un poquito sobre los productos? Seguro que sí, por favor, ¡vamos a verlo! ¿Qué tal señores? Muy buenos días, mi nombre es Esteban Rodríguez de Sucursal Ciudad Algo. En esta ocasión vamos a implementar la aplicación de nitrocelulosa, en este caso con mis compañeros Rafael Correa Díaz, técnico BAC. Jesús López, tu titulita. Para hacer la siguiente aplicación de nitrocelulosa para todos ustedes, paso a paso cómo se debe de manejar, en este caso un sellador de nitrocelulosa, posteriormente un acabado igual de la misma manera a nitrocelulosa. Para tapar el poro de nuestra caudilla, también nos está sirviendo para tapar las imperfecciones que tiene la madera. Ajá, vamos a aplicarlo. Pasando los 60 minutos, empezamos a lijar con una lija grano 180, esto lo podemos hacer manual o con máquina. Una vez terminada la preparación de nuestro mueble, vamos a seguir con nuestro siguiente paso. En este caso, es la aplicación de color. Para este proceso vamos a usar una tinta al aceite, de la serie T6-6115, el cual podemos diluir al 10% con nuestro diluyente para el mismo producto, que es la TS-1020, lleva como máximo una dilución del 10% y es totalmente compatible para un sistema de nitro, para un sistema de poliuretano e inclusive algún acrílico. Procedemos a preparar nuestro material. Una vez terminado nuestro proceso de aplicación de la mancha Sire, seguimos con nuestro proceso de sellado. En este caso vamos a necesitar el sellador NS-270, que se puede diluir hasta un 200% con el diluyente de 8000. Su preparación, debemos de mezclar muy bien el producto, que si ya tiene tiempo almacenado, se llega a sedimentar todos los componentes del material. Y como penúltimo paso, ahora tenemos ya sellada nuestra superficie, ya le aplicamos nuestras tres manos de sellador NS-270, ahorita lo que vamos a hacer posteriormente es aplicar nuestra sombra con nuestra tinta al alcohol 66-15, con una dilución de un 400% con su diluyente de 8000. Vamos a proceder a dar una sombreada completamente al mueble, esto es para uniformar más el color. Después de haber ya dado sombra a nuestro mueble, si ustedes pueden ver, se alcanza a percibir, ya tenemos una uniformidad de color. Ahorita lo que va a proseguir es que vamos a aplicar nuestra laca en L740, esta es una laca de medianos sólidos que se diluye uno a uno, con nuestro de 8000. En casos de humedad podemos agregarle también retardador, para evitar un blanqueamiento, de lo contrario, si la temperatura es óptima, no hay ningún problema, lo podemos manejar así. Vamos a dar una mano en general, podemos dejarla secar entre 25 y 30 minutos, para dar nuestra siguiente mano, y ya dar cómo ha terminado nuestro proceso. Gracias. 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 Perfecto. Como acabamos de ver en el video, nuestro sellador NS270, o sellador profesional, es un sellador que vendemos muchísimo en el mercado mexicano, es un producto de muy buena calidad, de alta dilución, tiene 44% de sólidos, se diluye, como comentaba, dos partes de diluyente, por una parte de solvente, lo cual, al aplicar, nos queda únicamente 13% de sólidos. Es decir, de 100 gramos que aplicamos, únicamente se quedan 13 gramos, en nuestro soporte ya aplicados. Y 87 gramos, es solvente que se va a evaporar, y que vamos a contaminar, y vamos a llenar el taller, o nuestro hogar, de mucho solvente. Lo cual, pues, nos hace peligrosos, si no tenemos un sistema de extracción, o bien puede ser que nos mariemos por tanto solvente que tiene. Efectivamente, tiene un secado muy rápido, un excelente lijado, a pesar de ser únicamente 13% de sólidos, nos deja un llenado bastante aceptable. Es muy recomendable para mueble económico. De este sellador, como vimos, damos dos, de dos a tres manos de sellador, dependiendo en la cantidad de llenado que requeramos. Y de la laca brillante, de la laca 740, la diluimos entre el 70 y el 100%, para lograr una buena aplicación, una viscosidad de entre 15 y 18 segundos. Y con esta laca, contamos con diferentes grados de brillo. Tenemos la NL 740, que es brillante, NL 743, que tiene 30 unidades de brillo, semi-mate, 742 con 20 unidades de brillo, mate, y NL 747, supermate, tiene 7 unidades de brillo. Es una laca con excelente tersura, excelente llenado, una laca de 28% de sólidos, lo cual ya con la dilución nos deja alrededor de 20% de sólidos aplicados. Es un excelente juego de productos, como lo pudimos ver en el video. Fíjate, Dani, después de todas estas características que nos dices, y ver el video, cómo termina ese mueble con un acabado espectacular, sin duda, es reflejo de esa tecnología, que Syer utiliza en sus productos, sin importar el mercado al que vaya, el tipo de mueble al que va a ir aplicado, competitivo, premium. Aquí pudimos observar que definitivamente, este es un gran producto. es correcto, es un gran producto, utilizamos la mejor tecnología en Syerlac, para hacer todos nuestros recubrimientos. Muchas gracias, Dani. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro sistema de altos sólidos de nitro, que es el NL 44300, con su sellador NL 44300? Sí, también, en este caso, son dos excelentes productos, de alta viscosidad, de alta dilución, pero, vayamos a ver el video, y platicamos al respecto. Adelante, sin duda, vamos a ver este testimonio, corre video. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Vicente Martínez, representante técnico VAC, Syerlac. Nos encontramos en el área de Los Cabazos, en el municipio de Santiago, Nuevo León, en la mueblería Melbright, con nuestro amigo Brian, que nos diga, ¿cuál es el giro de este tipo de talleres que tienen? Nuestro taller es de carpintería, cuando nos realizamos en comedores y recámaras, manejamos en pintura, la marca Syerlac, normalmente el poliuretano, como segunda opción la nitrocelulosa, nos ha funcionado muy bien, y pues lo recomendamos. Primeramente, le damos una pasada, este, con la lija 80, para devastar todas las rayas, posteriormente, este, rezanamos, todas las uniones, poros y todo, nudos, ya después de que, estara seco el resane, le damos otra pasada, con la lija 80, y después, ya una cola finita, o una 320, pasamos después de eso, a aplicar lo que viene siendo la mancha, o tinta, verdad, en su caso, y después de esto, ya que está seco, aplicamos lo que viene siendo el sellador, el sellador ocupa, este diluyente, y después, ya se le da una, una sentadita con la, con la mano, con la lija 320 también, ya usada, este, y después ya aplicamos lo que viene siendo el barniz, igualmente con su, con su diluyente. El siguiente paso es la lija, ocupamos la 80, y la 320, 80, y la 320, entonces, hay que quitar el resanador, primeramente con la lija 80. y seguimos a la 320. Tenemos la pieza lista, procedemos a, entintar la pieza, vamos a usar esta, es tinta, luego el clásico, el alcohol, ya la aplicamos directa. Listo, ya está entintada la pieza, vamos a proceder a aplicar lo que viene siendo el sellador. Muy bien mi estimado Brian, vamos a proceder a hacer la mezcla de nuestro sellador, alta viscosidad, NS44300, con su diluyente, de 8000, a un 200%, se recomienda dar de dos a tres manos, entre mano y mano, de 20 a 30 minutos de río. Listo, ahora vamos a proceder a esperar nosotros 20 a 30 minutos. Ya está la segunda mano de sellador, vamos a proceder otra vez, a hacer darle otra sentadita con la lija 320. ¿Ok? Listo, ya está lista la pieza. Yo normalmente paso dos manos de sellador, debido a la calidad que nosotros vendemos de los muebles. ¡Gracias! 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 Como acabamos de ver en este producto NS44300, es uno de los selladores iniciales de nuestra compañía Zayrlac mexicana, sin embargo, no por eso quiere decir que sea un producto viejo. Todos nuestros productos estamos continuamente mejorando sus características, continuamente estamos probando nuevas materias primas, tratando de obtener lo mejor para ustedes, nuestros usuarios. El NS44300, al igual que el NS270, es un producto que se diluye 2 o 2.5 litros de solvente por un litro de sellador. Tiene un excelente tiempo de secado, muy buen llenado. Y aplicamos de dos a tres manos, como se pudo apreciar en el video. Nuestra laca NL44300 también es una laca de alta viscosidad que se diluye 2 a 1 para obtener un acabado de 12, entre 12 y 14% de sólidos. De igual manera podemos dar una o dos manos de acabado para obtener un producto de alta transparencia, de alto brillo, para hacer una nitro, tiene muy buen brillo. Y un tiempo de secado muy, muy rápido. Con este sistema podemos manejar el mueble entre 12 y 16 horas después de aplicado, lo cual es bastante bueno. Fíjate que aquí me sorprendí también en este video, Dani, porque se ve que es un taller de alta productividad, porque hace en serie, ¿no?, las sillas. Y una vez que queda completamente armada ya con sus respaldos y demás, toda la tapicería, se ve ese acabado que tú nos estás describiendo de alta calidad, tipo premium, sin duda, tecnologías Ayer, como tú bien lo dices. Muy bien, Dani, pues entonces ahora vámonos por favor a nuestro sistema de nitrocelulosa, que es el directo, el NS1000 y el NL1000. Comentábamos hace un rato sobre la diferencia entre tener 44 por ciento de sólidos que nos quedan alrededor de 12 a 14 por ciento de sólidos, mientras nuestro sellador NS1000 es un sellador de altos sólidos con baja viscosidad, es decir, estamos hablando que tenemos un sellador con 28 por ciento de sólidos que diluimos entre 10 y 20 por ciento, lo cual nos deja 23 o 24 por ciento de sólidos aplicados. ¿Qué significa esto? que con dos manos quedamos de NS270 o de NS44300, cubrimos o llenamos lo que nos deja una mano de NS1000, lo cual significa que es un producto de mayor productividad. Nuestra laca NL1000 también es una laca de baja viscosidad con unos sólidos de 23, 24 por ciento y también una dilución entre el 10 y el 20 por ciento. Por lo cual de igual manera tenemos unos sólidos de aplicación alrededor del 22 por ciento, 20, 22 por ciento y también tenemos un excelente llenado, además de un muy rápido secado, además de un muy rápido secado, tenemos excelente tersura, excelente transparencia. De esta laca contamos con la brillante, NL1000 tenemos NL1010 que es super mate, NL1015 mate de 15 unidades de brillo y NL1030 que es la estrella porque es nuestra laca satinada o semibrillante. Adelante, vayamos a ver el video. Por supuesto, vamos a verlo. ¿Qué tal amigos? Saludos al CCT Digital. El día de hoy les vamos a presentar un mueble en pino natural, al cual le vamos a aventar el sellador y laca de la línea 1000. A nosotros nos gusta mucho usarlo porque es un producto que casi no lleva diluyente cuando mucho un 10 por ciento o en su caso se puede aplicar de forma directa. Aquí estamos en el taller de construcción de Media Suite y pues bueno, vamos a dejarlos con el aplicador para que haga su función. Muchas gracias. 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 Perfecto. Dani, yo pude apreciar ahí en esa aplicación que tú nos compartiste, ese acabado muy, muy terso, como tú bien lo dices. Sin duda, el costo-beneficio, como también nos lo mencionas, es bastante, bastante claro en el rendimiento, en los tiempos, en la solventación, en ese tiempo que uno tiene que esperar entre mano y mano. Y por supuesto, para manipular en su totalidad el mueble, hay una gran diferencia. Así es. Tener un sellador y un acabado con mayor porcentaje de sólidos nos da muchas ventajas. Las ventajas en los tiempos de manejo del mueble también son muy buenas. Son productos de alta tecnología, ¿sí?, que al ser directos y requerir tan poco solvente, también contaminamos menos. Eso también debería ser un punto a tomar en cuenta en la aplicación en serie. De hecho, esta línea 1000 se utiliza mucho en los, en las grandes fábricas de muebles para hacer procesos continuos. Fábricas que utilizan procesos americanos, se utiliza mucho esta línea por su rapidez de secado, por su llenado y porque un proceso americano consta de 12 o 13 pasos. Y el mueble está listo para ser empacado en 12 a 16 horas. Lo cual, pues, nos da, nos da muy alta productividad con este sellador y con esta laca. muy bien, mi estimado Dani, y de favor, vámonos con nuestro último sistema, que es el de nitrocelulosa cristal con nuestro NS 1200 y, por supuesto, nuestro NL 1200. Estamos hablando de un sellador y una laca cristal de excelente terminado. También son productos directos. Vamos a ver el video. Por supuesto. ¡Vamos a verlo! Como primer paso, accedemos a la preparación de la superficie y reparar pequeñas grietas, imperfecciones o clavos subidos en la madera. Para lo cual, contamos con la familia de resanadores base agua de la familia RL. En este caso, usamos el RL0016, que es el color maple. Una vez seco el resane, procedemos a su lijado. Para quitar el exceso de resane y quede nada más cubierta la imperfección. Vamos a proceder al entintado de la silla. En esta ocasión, estamos usando la Manchasayer TS6125, que viene en color magnolia. Esta tinta tiene la característica de una alta penetración y fácil de limpiado. Puede aplicarse de manera directa o con dilución. En este caso, haremos una aplicación a pistola con una dilución a un 10% con el diluyente TS1020. Después de la aplicación, viene el relimpiado a trapo para quitar el exceso de tinta y quede un entintado uniforme. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahora sí. ¡Gracias. ¡Gracias por ver! Se procede a dar el asentado del sellador. Para esto se usa una lija grano 320 para no rayar el sellador. Una vez asentado el mueble, se procede a dar la segunda mano del sellador. Vamos a proceder al asentado de la segunda mano del sellador con lija grano 320. Para luego proceder a dar acabado con la laca elitrocelulosa. Acabado con la laca NL1200 micro laca cristal. La cual entre sus propiedades características es una laca de baja tendencia al amariñamiento y alta transparencia. Presentamos el resultado final de la aplicación del proceso nitrocelulosa en la silla de madera de pino. Como ven tenemos un acabado profesional, brillante, de excelente tersura, gran viveza en la madera. Como pudimos observar en este video, nuestra línea NL1200 y NS1200 se trata de un sellador cristal. Esto quiere decir que es un sellador que tiene menor tendencia al amarillamiento que una línea de nitrocelulosa normal. Sin embargo, sí, con el tiempo va a amarillar un poco. Acabamos de reformular esta línea como comentaba yo antes. Que siempre estamos buscando la manera de mejorar nuestros productos, de hacer productos que tengan un plus en nuestro mercado. Y aquí encontramos la manera de que nuestro sellador y nuestra laca tiendan a ser menos amarillos durante más tiempo. Son selladores, en el caso del sellador, es un sellador de 23-24% de sólidos, también con una baja dilución. Lo que nos da lo mismo que para nuestro NS1000, un producto con alto llenado, un secado bastante rápido y una muy buena facilidad de lijado. También podemos aplicar una o dos manos de sellador, como vimos en el video, y una mano de laca. De la laca tenemos únicamente laca brillante y nuestra NL1230, que tiene 30 unidades de brillo. Dani, este producto sí que es tecnología pura de Sayer, esa innovación se ve en el acabado que deja este sistema completo. Y por supuesto, me llama mucho la atención lo que tú dices, que es un producto que el amarillamiento aparece a largo plazo. No es a corto plazo y eso es una súper ventaja en la aplicación y, por supuesto, en el consumidor final. Así es. Esto no quiere decir que sean productos que se puedan aplicar en exteriores. Son productos para interiores, pero sí tenemos el plus de que podemos aplicarlos sobre madera de bajo color o sobre tintas de color claro. Y no nos va a cambiar el color de la tinta tan rápido, porque nos está protegiendo el barniz, está protegiendo de la oxidación natural de la madera. Dani, dijiste algo muy interesante, ya hablando de los sistemas que acabamos de presentar, que son sistemas para interior, no para exterior. Es correcto. Todos los sistemas de nitrocelulosa son productos para utilizarse en muebles de interiores. Para exteriores tenemos otras tecnologías, ya que son diferentes, son productos catalizados. Correcto. Mi estimado Dani, pues, ¿qué te parece si después de ya esta explicación que nos diste, vámonos a unas preguntas muy rápido que nos están haciendo aquí en nuestro chat de esta transmisión y tratar de poderles aclarar algunas inquietudes? Como, por ejemplo, dice, ¿qué diferencia hay entre un barniz y una laca? Ok, son dos productos diferentes. El término laca está muy generalizado. Es un término realmente que se utilizaba desde hace mucho tiempo porque provenía de la goma laca o shellac, que es un producto que se diluía únicamente con un solvente y era para aplicar ya sea pistola o con mona. Es el producto que tiene nuestros muebles de hace 40 o 50 años, que en aquel momento era la tecnología plus. Sin embargo, con el tiempo se fue quedando el término laca para los productos de nitrocelulosa. Es decir, productos de un componente normalmente son llamados laca. Y barniz son productos transparentes, son mezclas de resinas con solventes. Normalmente a los productos de dos componentes les llamamos barniz. Es decir, productos que son catalizados, que van a tener una dureza mayor, pero también un tiempo de secado más largo. Les llamamos barniz, son productos, digamos, un poco más complicados de utilizar por el hecho de que necesitamos catalizar y necesitamos diluir. En el caso de la nitrocelulosa, únicamente añadimos diluyente y podemos aplicar. Muchas gracias, Dani. La siguiente pregunta dice, al aplicar la nitrocelulosa se amarillenta, ¿por qué sucede esto? Ok, la nitrocelulosa como cualquier producto va a absorber los rayos de la luz ultravioleta, la luz del sol. Que aún la luz que entra por las ventanas tiene altos componentes de rayos ultravioleta. Esto va a generar radicales libres. Perdón, esto va a generar que la película empiece a descomponerse muy lentamente y empiece a tomar un color amarillento. Esto sucede no nada más con la nitrocelulosa, sucede con cualquier tipo de barniz convencional. Si existen productos que no van a amarillar, son productos especiales. En algún otro webinar tendremos oportunidad de platicar sobre ellos. Correcto, muchas gracias, Dani. Una más dice, ¿qué tan resistente es la nitrocelulosa en los gabinetes de cocinas integrales? Híjoles, para cada tecnología, para cada tipo de mueble tenemos tecnologías diferentes de barniz. ¿Por qué razón? Dependiendo del uso final que le vamos a dar al mueble, es el tipo de tecnología que podemos utilizar. Obviamente, hablamos de la nitrocelulosa que tiene sus muy buenas ventajas, sus múltiples bondades, pero es un material relativamente blando. Además, tiene muy poca resistencia química. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo en un gabinete de cocina, en la cubierta de mi cocina, pongo una taza con agua caliente, muy probablemente va a quedar marcada. Se va a reblandecer el barniz por el agua caliente. Entonces, no es recomendable usar nitrocelulosa en gabinetes de cocina, porque además, normalmente, pues, limpiamos estos con diferentes limpiadores para el hogar y hasta con fibra. Entonces, se va a rayar muy fácilmente, se va a descarapelar y vamos a pensar que fue un mal producto. No, no es un mal producto, es un excelente producto, pero utilizado en un lugar donde no debe ser utilizado. Para esto es mejor utilizar otras tecnologías. Muchas gracias, Dani. Y la última pregunta dice, ¿por qué al aplicar un barniz de nitrocelulosa le sale un velo blanco? Bueno, esto sucede en ocasiones porque hay mucha humedad en el ambiente, pero esto es muy fácil de corregir con añadir un 2% de nuestro retardador D200 o hasta un 5% de UD1004. Con esto corregimos este blanqueamiento o blushing que se encuentra, aunque se lleva a cabo porque la película del barniz se enfría cuando están evaporando los solventes y eso hace que la humedad se condense dentro del barniz. No le permite salir, se cierra la película del barniz y entonces ya no sale la humedad que absorbió. Y esto es normal en condiciones de alta humedad. Muy bien, Dani, pues fíjate qué interesantes respuestas nos has compartido. Esperamos y deseamos y por supuesto invitamos a nuestros clientes y consumidores a seguir preguntando porque sin duda les vamos a aclarar todas sus inquietudes. Mi estimado Dani, muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido y sobre todo esa gran experiencia que tienes innovando en ese gran laboratorio de desarrollo de Sayer. Es siempre un placer para mí compartir con ustedes y con todos nuestros usuarios un poco de la experiencia que hemos podido obtener a lo largo de estos años en Sayer Rack Mexicana. Gracias, Dani. Bueno, sin duda alguna, como sabes, en Sayer nos apasiona la tecnología, la calidad, la innovación y en productos para madera seguro y garantizado tenemos una solución de alta productividad y tecnología para tu necesidad. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han expresado sus inquietudes o dudas a través de nuestro chat, porque gracias a ti estamos programando los siguientes webinars que transmitimos y tratar de hacerlo más extenso para poder fortalecer tus habilidades y tus capacidades en todo lo que tú haces. Recuerda que una de nuestras misiones es crear soluciones y satisfacer todas tus necesidades en todo lo que tenga que ver con recubrimiento y protección, así como decoración de las superficies. También muchísimas gracias de verdad a todos los compañeros, amigos y por supuesto consumidores finales que nos compartieron esos testimonios, esas experiencias en los videos y sobre todo que nos dejaron entrar hasta el taller para poder apreciar esas maravillas que hacen con su trabajo y por supuesto la tecnología de Sayer. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales, así como nuestra página de internet, las cuales han aparecido aquí en nuestra pantalla, porque en ellas hay muchísima información interesante para esas soluciones que tú necesitas. También recuerda que ya puedes ver en nuestro canal de YouTube todas esas transmisiones que hemos realizado y que te has perdido, consultar todo lo que hemos grabado para ti y verlo en el momento que tú lo desees. Te invitamos sin duda a seguir nuestras siguientes transmisiones en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet está el calendario de nuestras siguientes transmisiones. Deseamos que toda la información que el día de hoy te hemos transmitido haya sido de muchísima utilidad. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Mi nombre es Juan Guerrero. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.